Hola amigos, nuevamente contigo Diego Giraldo, aquí de Guasanga.com Hoy de nuevo con Marimelda Cardona, pues como ya lo escucharon en el video anterior Estamos muy contentos porque pudimos llevar del internet a lo presencial esta relación Ya nos dimos un abrazo, pudimos conversar un montón de cosas, conocernos un poco más Contarnos de nuestras vidas y bueno, estoy súper contento con Marimelda Porque realmente es impresionante lo que puede hacer una relación presencial Bueno, Marimelda y yo estamos aquí reunidos en Medellín porque estamos organizando Tenemos una lluvia de ideas para formar un grupo dentro de internet Donde empecemos a trabajar conceptos tan simples como desarrollo personal Manejo de nuestras creencias y obviamente también todo lo que tenga que ver con nuestras finanzas personales Entonces lo que queremos hacer es alrededor de un libro sugerir ciertos libros que nos han mejorado nuestras vidas Y que estamos convencidos que a ti también te la va a mejorar Y reunirnos, no sé, una vez cada 15 días, una vez por mes Donde podamos discutir alrededor de este libro conceptos que pueden mejorar nuestro estilo de vida Nuestras creencias y obviamente nuestras emociones Así que Marimelda va a dar también su punto de vista y va a aportar mucho valor a este grupo Porque es una persona que tiene experiencia, resultados y tiene vivencias muy interesantes Que nos van a ayudar a nosotros los jóvenes a superar o a llegar a otro nivel de vida Marimelda Bueno, Diego, muchas gracias de nuevo por invitarme a tu canal De nada Y me parece que hay algo bien importante aquí Y yo acabo, bueno, digo, acabo de entregar a mi hijo de 18 años Diego para mí es una persona muy joven Y veo en lo que es la juventud Necesitan para mí desde la parte, digamos, lo maternal Que suena, como dicen, maternal, pero como así Sí, porque veo que los jóvenes necesitan ayuda de un cambio de mentalidad Esta semana tuve un coaching, te cuento, Diego, como un muchacho de 21 años Es como si fuera mi hijo Y me dice, es que no tengo dinero Es que todo es basado en que no tengo, no tengo, no tengo Y si vos te vas a ir de 21 años, ¿qué tenés? Si te imaginas cuando tengas la edad mía Se va a 30 Cumplo el lunes 48 Entonces, si te imaginas 28 años más tarde ¿Cuál va a ser esa mentalidad? Si hoy estás diciendo que no tengo, no tengo, no tengo dinero Entonces es un círculo Y es como meterte en ese sin salida, atrapado Encorralado, frustrado Y ustedes están muy jóvenes Entonces lo que queremos es formar un grupo Yo, con la experiencia que tengo Con la, digamos, la sabiduría ya Que he pasado por tantas situaciones profesional Vivir en Estados Unidos Y con toda mi historia Ayudarte a vos, que sos un hombre joven Porque yo creo que esto va más dirigido a hombres bien, ¿cierto? Es como tú O a jóvenes A jóvenes Como sean chicos o chicas Exacto, como que sean personas jóvenes Más o menos de la edad de Diego Personas que apenas están empezando Hay una cantidad de profesionales que terminan Y dicen ¿Y ahora qué hago con mi vida? Y son profesionales Y pasa en todo el mundo Y pasa en todo el mundo Exacto Entonces lo que estamos buscando Con este grupo Vuelve y Juega Con el coaching Y más que todo Ahora que me encuentro con Diego Y confirmo Con un coaching financiero Que le hice a un niño de 21 años Donde lo veo encerrado En ese mundo atrapado De que el problema es dinero Y ¿sabes qué es? Te cuento No es dinero No hay que trabajar por dinero No hay que hacer nada por dinero Todo es de aquí Es mentalidad Y para cambiar la mentalidad Tenemos que enfocarnos en libros Audios En vez de estar viendo Cuatro horas de televisión Deja de ver Cuatro horas de televisión O sea ¿Por qué no leemos un libro? Y eso es lo que vamos a hacer con Diego Vamos a conformar equipos Así es que Te suscribiste a mi canal Al de Diego También te vas a suscribir Al formulario Que vamos a poner aquí al lado Para que Te llegue la invitación No importa si estás en nuestro grupo O sea Que eso es una Digamos algo que tenemos abierto No importa si estás En nuestro grupo Sino que vamos a formar Vamos a decir Qué libro vamos a leer Y luego Nos vamos a reunir Por medio de De este show de televisión Y vamos a Ir empezando A cambiar la mentalidad Porque el problema Que nosotros tenemos No es de dinero Yo estoy convencida Es de mentalidad Y si cambiamos Esa mentalidad Por medio de los libros Entonces Yo sé Que vamos a buscar Y vamos a encontrar La forma De hacer el famoso dinero Que siempre decimos Que es que no hay Y que no hay Y nos encerramos Bueno Eso sería De mi parte Diego No sé vos Yo quería reforzar chicos Algo que dijo María Imelda O sea Nos acabamos de dar cuenta Y yo creo que Ya que venimos en este mundo De mejorarnos De mejorar nuestras creencias De tener nuevas conversaciones Internas Nos hemos dado cuenta De que el problema Realmente no es el dinero Es lo que está dentro de nosotros Lo que pensamos En relación al dinero Las emociones Que involucramos En relación al dinero Y todo esto Lo vamos a empezar A trabajar en este grupo Así que queremos Que participes Y que obviamente Estés abierto de corazón Para que puedas aprender Nuevos conceptos Y puedas mejorar tu vida Pues no siendo más Se despide de ti Diego Giraldo Y María Imelda Recuerda Suscribete a nuestro canal Por favor Diego María Imelda También entra El formulario Que está aquí al lado Déjame tu correo Y tu nombre Para que te mandemos El enlace Y el número O el nombre Perdón El número El nombre De el libro Que vamos a leer Porque es un libro Por mes Sí Yo creo que un mes Sería ideal Para un libro Yo creo que un mes Es ideal 15 días Sería demasiado pronto Un mes apenas Es un mes Y lo vamos a hacer Digamos en la última Semana del mes En este momento Vamos a De acuerdo A lo que Usted nos vaya Respondiendo Por el correo Nos ponemos de acuerdo Por el horario Acordate que hay gente En España Hay gente en Colombia Hay gente En Nueva York En Argentina Entonces Nos tenemos que poner De acuerdo Cuál es el horario Con que vamos a Trabajar estos shows Para analizar el libro Bueno ahora si te dejo Y chao Que estés bien Éxitos